La escuela nunca me enseñó que el mundo lo ha partido en dos Mientras los sueños se desacarán Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Con el as de espada nos domina Y con el de basto se entra Dar y dar y dar Fua, 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 la lucha continúa Fua, 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 la lucha continúa Quiero atrapar el sol En una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar el sol Chapalear entre las hojas Estirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Me gusta ese tajo Me gusta ese tajo Que ayer conocí Me gusta ese tajo, nena Que ayer conocí Eso me calienta La quiero invitarla a dormir Allá a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana Fracasó hoy Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana Fracasó hoy Fracasó hoy